Vale, listos, grabando Venga, vamos al libro Bueno, voy a explicaros en este caso como hacer Haré tres vídeos yo creo Tres variables de la isotónica Uno es con agua de bichí Otro es hacer la granela en cantidad Para luego poder hacer, por ejemplo, gel casero Gel de llevarte a correr Y otro es hacer lo que es una botella simple de 500 Típica Que es lo que necesitas para hacer una botellita de 500 Que es muy típico llevarte una botella de 500 Y a lo mejor otra botella de 500 Un litro de agua sola 500 de isotónica, 500 de agua sola Vale, pues venga, vamos A ver Vale, continuamos Bueno La báscula la había tarado Vamos a ponerla Estas básculas son muy caras Pero si la compréis de segunda mano Yo la compré de segunda mano La compras en unos encantes En algún sitio así de Cosas un poco antiguas Y es Es barata relativamente Es muy precisa Esto Mira Le soplas con la mano Fíjate, mueves la mano Y solo el aire de la mano ya la Esto es un gramo O sea, cero sería un gramo Y miligramos Eso sería un miligramos Vale Vale, pues venga Vamos a ver Taramos El envase Donde vamos a hacer En este caso vamos a hacer Isotónica A granel Una cantidad grande Para luego hacer geles Para luego hacer Isotónica rápido Cuando te vayas a correr Meterle cuatro cucharadas A una botella de 500 Y listo Y a toda pastilla Vale Entonces taramos 50 gramos pesa el bote Vale Y ya está Le metemos malto de estrina Vale Ya lo pondré en los ingredientes Enlistado Ya los colópez Pero bueno Malto de estrina Vamos a meterle 100 gramos de malto de estrina Vale Yo no tengo un bote de este Pero es esto Vale Malto de estrina Dos kilos vienen aquí Esta es de Procis La compro en Procis.com Vale Y Me acuerdo que sale Unos nueve euros el kilo O ocho o nueve euros el kilo O algo así Vale Bueno Vamos a echarle 100 gramos 100 de malto de estrina 100 de malto de estrina Bueno Más o menos Vale Ya los 100 Vale 100 de malto de estrina O malto Como queráis llamarle Ahora la vamos a poner Fructosa Vale 100 gramos más Vale Tendrá que aquí marcar 200 La fructosa pesa muchísimo O sea que en realidad Con Vamos a ver Como la voy a ver Para que se vea Con menos cantidad Abulto Pesa más Más o menos Casi 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 Vale 100 más Son 200 Vale Ya es carta descontada La tarra De De la barra De este Si lo he descontado O no lo he descontado Ostras Acuérdate Estoy seguro Espero que sí Vale Me parece que no lo he descontado No lo sé Ahora si lo he descontado Bueno Si no lo he tarado Ya lo veremos en el vídeo Vale Más Bicarbonato Bicarbonato sódico Corriente y moliente Vale De este hay que echarle 5 gramos Vamos a hacer un invento Para que veáis la cantidad Que yo he hecho Taramos la cuchara Taramos todo Y ahora veréis Así veis la cantidad Que más o menos Se lleva de bicarbonato Por si no tenéis Báscula precisa Pues Aquí veis ya Más o menos 3 gramos 5 gramos ¿Vale? Fijaros lo que es 5 gramos de bicarbonato Pesa bastante también Nada Es media cuchara Un poco menos Pero no muy llena ¿Vale? Taramos Y ahora le vamos a poner 2 gramos y medio De sal Sal de potasio Es Sal miracrudo Potásico 50 69 59% Uff La vista No la tengo Bueno Más o menos Aproximadamente Un 60% Y cloruro sódico Un 40% ¿Vale? Carbonato magnésico ¿Vale? Y ya está En este vamos a meter 2 gramos y medio Vamos a ponerlo Por el agujerillo pequeño Sal de potasio Si no tenéis sal de potasio Que es esta que Compras para la gente Que tiene la tensión alta ¿Vale? Pues le pones sal Corriente y moliente No tampoco A implicarse 2 gramos y medio 1 gramos 1 gramo Es la mitad de sal Que de Ya está Casi me voy a dar Como si ¿Vale? Es la mitad de sal De peso Que de bicarbonato ¿Veis? Que antes el bicarbonato Era bastante Más o menos ¿Eh? Mitad ¿Vale? Pues listo Con esto Tenemos ya una mezcla Hecha que nos dura Ya para bastantes salidas Para luego poner Por ejemplo Aquí en este bote Que yo me suelo llevar Lo llevo en un bolsillo Y con esto Me hago yo isotónicas Las voy rellenando Voy rehaciendo isotónicas Por el camino ¿No? Cuando necesito O le puedes pegar Un lingotazo Directamente seco Si ves que necesita Hostia No llevo gel O lo que sea No me apaño Pues un lingotazo Un poquillo de polvo De este Y un poco de agua Y es como si Tuvieran metido un gel ¿Vale? Más flojo ¿Vale? Vale Pues esto Ya está Ahora cogemos esto Lo tapamos Lo mueves un poco Y ya está Ya tienes una isotónica En el trajito Vamos a pasar Sí que lo tengo Tarado Sí Creo que sí Un doscientos Un trescientos Un doscientos Vale Igual Las proporciones son Cien de maltodestina Cien de fructosa Cinco gramos De bicarbonato sódico Y dos gramos y medio De sal de potasio O sal normal ¿Vale? Y ya está Esos son los ingredientes Vale Cuando tienes listo Ahora esto Ya Súper bueno ¿Vale? Ahora Puedes coger Y dices Bueno Que me voy a correr Pues tienes esto siempre preparado No tienes que estar haciendo ahí Póxima Abriendo bote Ni nada Tienes un botecito Ya con tu mezcla hecha de siempre Ya está ¿Cuánto llevaríamos? Para correr Pues Te cogerías cuatro cucharadas Una Dos Tres Son cucharadas que ya veis que son de café Cuatro cucharadas ¿Vale? Luego le meterías el agua La cantidad que necesites Vamos a echarla Casi lleno ¿Vale? Y ahora Ya solo tienes que echarle El zumo De medio de limón Pero a mano Esprimido a mano Porque si lo haces Ya no lo voy a echar ahora Para no guardar aquí Que me va a caer la báscula Pero Si lo haces Esprimido con Con máquina Te va a salir mucho Y va a quedar un poco fuerte de sabor Entonces Esprimido a mano Lo pones con un colador Así La apretas O un embudo o algo Un poco así Lo que a mano Puedas apretar Y ya está Es un nada Un poco Para que le dé un poco de sabor Reacciona un poquito Con el bicarbonato Y queda un sabor Bastante bueno ¿Vale? Y ya está Y con eso Tienen la isotónica Hecha Y a correr Como se suele decir ¿Vale? Venga Pues vamos a Al próximo Al próximo vídeo Vamos a parar ¡Suscríbete al canal!